Cadu... 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 De hecho, los iconos siempre digo que los voy a mejorar. Tengo meses diciendo que voy a mejorar mis iconos, pero no lo hago porque me va flojera. Se puede, ¿eh? Entre, por favor. Perdón, pero me han dicho que quería verme. Pasa, Derek, y échale un vistazo a estos análisis. Claro, ¿a quién son? De Linda Rey. ¿Qué significan estos nombres? No me suenan de nada. ¿Prueba quiral positiva? Guilt positivo. Análisis espectral. Esos análisis se han hecho en un hospital que pertenece a una organización. En los últimos años ha habido una serie de casos aislados de una rara enfermedad. Déjenme pongo el colchón en la espalda porque si no me va a doler al rato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era... exactamente. Linda Rey tiene la guilt. Me sorprende que haya podido tratarla sin los medios adecuados. Fue una operación difícil, pero quería salvarla. Sí, y esa decisión puede dar un giro a su carrera. La organización que mencionó Greg antes quiere que vaya a trabajar con ellos. ¿Y en yo? ¿Por qué? El toque curativo que posee puede salvar a muchas víctimas de la guilt. ¿Y qué organización es esa? Es un organismo dependiente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Se ocupa de erradicar enfermedades que amenazan la supervivencia de la especie. Su nombre es Caduceus. Dale, Gabo. Gracias por el lurker. Que tengan muy buena tarde, día, noche. Éxito en el trauma, ¿estás el juegazo? Sí, aunque hay mucho texto. Gracias, Gabo. Muy buena tarde. Suerte en tus clases, tareas, estudios. Caduceus. Sé lo que es estudiar y hacer otra actividad, así que... suerte. Caduceus. Recuerdo ver a ese nombre en estudios sobre la cura del cáncer y del SIDA. ¿No son los que erradicaron la gripe AH del año pasado? Caduceus. ¿Quiere que trabaje con ellos? ¿Qué quieres hacer, Derek? Tienen la oportunidad de trabajar en la auténtica vanguardia de la medicina. ¿Ese es el del Wii? Sí, es de la consola Wii. El otro está en la 3DS, creo. No sé. Bueno, desde luego es un honor, pero así tan de repente no estoy seguro. ¿Juegazo? Es un buen juego para jugarlo fuera de línea, pero me estoy dando cuenta que tiene un chingo de texto. Es que... cambiaría toda mi vida. No tienes que decirlo ahora mismo. Recuerda que la decisión es tuya, no es ninguna orden. Solo se lo comunicamos porque un viejo amigo mío lo ha pedido expresamente. Si le soy sincero, yo preferiría que no entrara en Caduceus. ¿Pero por qué? No le veo trabajando en un laboratorio de investigación. Usted está hecho para salvar pacientes en el quirófano. ¿No le parece? Ah, es que vas a ver el final del juego porque tiene tanto texto. Es que vas a ver el final. Sí, bueno, estamos en el modo historia, así que... Vamos a ver la historia. A ver de qué se trata esta serie de juegos. Eso es verdad. Me gustaría que viera también esto. ¿Una carta? ¿Domingo Kiriaki? La muerte se le deniega a aquellos que la buscan, aunque será su destino. La buscan como el tesoro que es, pero el mundo moderno se las niega. ¿Qué quiere decir con esto? Llegó poco después de que Linda Raid fuese hospitalizada. No sabemos quién la envió. Supuestamente estas cartas siempre llegan antes de que aparezca la guild. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la guild no se da de manera espontánea. La provoca algún tipo o tipo de virus fabricados por el hombre. La OMC la considera una actividad terrorista. ¿Cómo? Alguien ha creado la guild y ahora intenta propagarla por todo el mundo. No sabemos ni quién ni por qué. Todo parece aún muy confuso. La ONU ha creado incluso un nuevo término para describirlo. Terrorismo médico. Que de esos temes que pronto estalle una epidemia global de guild. Para estar preparados necesita contar con los mejores médicos. Espero que sepa ver lo que está en juego aquí, Dr. Stiles. Piénselo. Lo peor que puede hacer es tomar una decisión precipitada. ¡Oh, Dios mío! Por una causa mejor. Hospital, habitación 207. Muchas gracias, doctor. Me dolía mucho. Creí que no pasaba de esta. Bueno. Una apendicitis es bastante normal y puede sugerir a cualquier edad. Pero usted se ha recuperado muy bien, señor. Sasano. Sí, mi mujer necesita operarse alguna vez. Espero que lo haga usted. Deje, deje. Lo mejor es que no tenga a ver el quirógeno en la vida. En eso tiene razón. Ah, hablar con los pacientes es una de las mejores cosas de este trabajo. ¿Seré capaz de abandonar esto? Sasano, ¿entendiste? ¡Qué chiste tan malo! No lo entendí el chiste. No lo entendí el chiste. ¿Sasano, entendiste? ¿Sasano, entendiste? ¿No entendiste? No entendí. Dereck, vamos a empezar pronto con la operación. Sa-Sano. Ja-Ja. El don se llama Sa-Sano. Sí, o sea, de sanar. Sa-Sano. Creo. No entiendo. Yo estoy viejo para los chistes de letras. Es un hombre. O una mujer con pechos pequeños. Ah, es una mujer. Damn. Prolapso de válvula mitral con recogitación. Se requiere la sustitución de la válvula afectada por una sintet... Sano de sanar. Está enfermo. Correcto. Eso es lo que entendí también yo, pero... Ok. La paciente de hoy es Elisa Chalke. Ingresada en pediatría. Es una niña. El corazón de esta niña sufre una grave patología valvular. Sí, yo creo que se perdió algún chiste en inglés. Sí, cuando traducen esos chistes en textos, se pierden totalmente. El corazón de esta niña sufre una grave patología valvular. Fue una decisión difícil, pero sus padres al final decidieron operarla. La intervención tiene un objetivo principal. Reemplazar la válvula del corazón por una sintética. El procedimiento requiere una triple incisión de la válvula. Como es lógico, deberás actuar con la mayor cuidado posible. ¿Entendido? La tecnología ha hecho posible este tipo de operaciones, pero la cirugía cardíaca siempre exige unas manos hábiles. Angie, vigila el oscilógrafo para ayudar a Derek. Comprendido. No te dejes intimidar por la gravedad de la operación Derek. Bueno, eso es todo. La paciente está en tus manos. Ok, ya voy a poder respirar bien. El cuadro clínico señala frecuentes arritmias. El corazón está palpitando en un ritmo diferente. Estate preparado para cualquier cosa en una operación de corazón abierto. Empecemos con la intervención. Primero, limpiamos, como siempre. Le cortamos en dos. La zona de aquí. Igual, limpiamos. Cortamos el corazón. ¿Qué mira electrocardiograma? ¿Qué tiene? Tiene arritmia. Está sufriendo fibrilación ventricular. Trataré de tener la convulsión en 3-2-1 fuera. No responde. Oh my god, se me olvidé que tiene este control. Necesitamos recuperar el pulso de prisa. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se manejaba esta madre? Estoy en eso. Solo que no me acuerdo cómo se manejan las paletas. Ah, ok. Es B. Damn. Acabo de matar el corazón. Le di un choque eléctrico al corazón mal. Es que ya no me acuerdo. O sea, yo creí que los controles eran así. Para acercar las paletas. Y las paletas se acercaban así. O sea, ¿yo cómo voy a saber eso? Round 2. ¿Juguemos el juego de chef? Está chido. El chef está chido. Ok, misma... Limpiemos. Y cortamos. Igual, limpiamos. Ya vi el... Ah, tengo que verlo directamente con el control. Ahora sí. Fuck. Slack. Derek, la paciencia nació con un retiro muy regular. Es muy probable que su corazón siga sufriendo convulsiones. Mantendré el desfibrilador a mano por si volvemos a necesitarlo. Si vuelve a pasar, tienes que devolverle el pulso inmediatamente. El desfibrilador suele dar resultado, pero dejar que se pare el corazón. De la paciente una y otra vez es muy peligroso. Asegúrate de reanimarle en cuanto ocurra algo. Ok. Vamos a inyectarle juguitos. Para que suba la vida. Y la cortamos. Fuck. La cortamos. Procedamos ahora con la válvula. Debes hacer tres cortes. Pero antes, drena la sangre para limpiar la sangre. Ok, drenamos. Eso puede haber. Primero hace un corte del lado izquierdo. Listo. Después corta el lado derecho. Coge el desfibrilador. Fuck. Tiene como que lag. Tiene un delay el control de Wii. Así que tengo que presionar las paletas antes de tiempo. Ven, me paso. Proceda como normal. Ok, ok. Te necesito inyectar el jugo. ¿Por qué no me deja inyectarle jugos? Dan. ¿Otra vez, Angie? Pinchos pacientes se mueren. Ya no hacen los cuerpos como antes. Ya me está temblando la mano. Se me va a morir. Se me murió. A continuación. Otro . Ya puedes estipar la válvula. Ok, ¿cómo la estirbo? La sacamos. my cat angie déjame inyectarle jugos ahora coloca la válvula artificial en su sitio y muy bien oh my cat es pacientes es un show dame la válvula déjame agarrar la válvula y déjame agarrar el jugo my god este paciente es un show ok vamos a inyectarle jugos drenamos metemos esta cosa ok otra vez oh este paciente me está colmando la paciencia se me hace que lo voy a matar que limpiamos otra vez spiron al agarrarlo agarralo pulso nada que está en mis agarralo angie déjame agarrar esta madre ok que aguanta aguanta no me deja hacer nada ahí entendí cuando está cuando tiene ritmo cardíaca no me va a dejar hacer absolutamente nada ahora que está con mis ojos y que ahora que tengo que hacer y ahora qué hago duramos no sé qué hacer ese paciente ya que está al borde de la muerte varias veces alguien recuerda que tengo que ser no no sé eso alto sutura la válvula ya me dio calor dame un segundo ahora sí voy a ver el chat porque ya me ya no sé qué hacer ok exacto sutura la válvula pero solo sutura la válvula mi doctor sutura la válvula hasta que yo me esté ok sorry 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 los estudiantes médicos aquí obviamente ok se me murió estudiantes de medicina gracias por su ayuda pero se me mató el paciente no pasa nada hay pacientes diario al rato llega otro ven llegó otro igual mi seguro mi seguro médico como practicante me ayuda en esto tengo derecho a tres muertos diarios según mi como se le llama mi sindicato me da derecho a tres muertos diarios ya estoy viendo a angie a ver ok hay que espirrunearlo tiene ritmo no puedo hacer nada no hay que espirrune no hay que espirrune no hay que espirrune ay no hay una no hay que espirrune baletas por favor si no hay que espirrune paletas no hay que espirrune Oh, menos más. Todo ha salido bien. Pronto podrás salir a jugar con sus amigas. Y las otras anteriores. Dos anteriores no. Ups. Agarralo. Espero que dé mucho. Habrá que den el pequeño corazón que se negara a rendirse. Sé que suena ridículo, pero no puedo dejar de pensar en ello. El cuerpo humano es realmente increíble. Yay. Mantén la vida sobre 15 si no le entra arritmia. Bueno, ya aprendimos algo. ¿Qué? ¿Cómo está Elisa? ¿Se pondrá bien mi hija? Su hija ha muerto tres veces, señora. Ha salido todo bien. Necesitará dos meses para recuperarse antes de poder volver a casa. Digo, a la escuela. Pero después podrá hacer vida normal. ¡Qué alegría! Oh, muchas gracias, doctor. Las operaciones de corazón siempre asustan a la gente, sobre todo si son a niños. Con la medicina moderna permite tratar prácticamente cualquier afección. Hoy podemos curar cosas que hace 10 o incluso 5 años... Pero a mí no debería ser al revés. Ok. La serie impensables. Además, los pacientes más jóvenes suelen recuperarse sin apenas secuelas físicas. Para serles sincero, me preocupan más las secuelas psicológicas. Es difícil para un niño sobrellevar el estrés de este tipo de operaciones. Por favor, cuide de ella en estos dos meses de recuperación. Por supuesto, doctor. Elisa, hija mía. Medicina moderna. Lo siento mucho. La medicina moderna aún no puede curar esta enfermedad. Siento que no podemos hacer nada. Mamá, ¿por qué lloras? A papá no le pasa nada, ¿verdad? Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? ¿Se pondrá bien? Usted puede curarlo. Haga algo. Es mi padre. Lo siento, chico. A tu papá se lo cargó el payaso. No hay ningún doctor en el mundo que pueda ayudar a tu padre. A veces esta profesión es dura. Doctor Hoffman, ¿ha decidido aceptar la oferta de Caduceus? ¿Así que está dispuesto a renunciar a su propia felicidad por esto? Sé lo que pasó a usted. Sé que tener este poder puede llegar a exigir lo imposible de nosotros. Que todo el mundo esperará de mí que tenga respuestas que nadie más tiene. Sé duro que no va a ser nada fácil. Y que el camino que he elegido seguramente me cause más penas que alegrías. Y así terminó el juego. El doctor se hizo médico. Y lo fue bien. Pero yo siempre quise ser médico para salvar a la gente. No dejaré a nadie y se muera si puedo evitarlo. Las enfermedades causan dolor. Y perder a alguien por una enfermedad puede doler aún más. Es duro tener que decirle a alguien que no podemos curar a un ser querido. Quiero hacer lo posible para no tener que decir eso nunca más. Caduceus ya ha encontrado maneras de salvar a miles de personas. Si logro ayudarles a encontrar tratamientos para enfermedades incurables, entonces asumiré con gusto la responsabilidad. Quiero trabajar en Caduceus. Ok. Un nuevo empezar. Milagro. Esas son como historias de otras personas. Esto tiene un tumor en el intestino grueso. Hay que extraerlo. No creo que te dejen llevar lentes y ese colguije a una operación. Si le informó al inicio de la investigación. Ah, supongo que están hablando fuera del quirófano. Se le informó al inicio de la investigación, así que ya debe de estar en una fase avanzada. Ellos no creen que tengan muchas posibilidades de sobrevivir a la operación, me temo. No obstante, sería mejor no perderlo, claro. Por eso ha pedido que lo opere usted. Ala, esta chica. Le preguntaría en qué tipo de investigación trabajaba, pero sé que no me dirá la verdad. Llevan cuatro casos en el último mes. ¿No se le estará escapando esto de las manos? No se preocupe. No es la muerte lo que más teme de nuestra gente. Y no hace falta que sienta pena por algo que ellos mismos han elegido. No se preocupe por mí. Pena es algo que no siento desde hace mucho tiempo. Los pacientes existen para que yo pueda operarlos. Supongo que la que hable es la que está en pantalla. ¿Cree que tendría que usar el toque curativo en este caso? ¿Me habrían llamado si no pensaran que la seriedad del caso lo requería? Sin pacientes como este, no tendría la ocasión de poner a prueba mi auténtico talento médico. Venga, vamos a empezar. Traiga al paciente. La anestesia ya ha estado haciendo efecto. Te vamos a poder comenzar a la hora marcada. Esta vez parece haber un único objetivo. Extraer el tumor del instantino grueso del paciente. Es todo. Está claro que no puede ser un tumor normal si necesitaba que viniera yo. No sé lo que puede haber dentro de él, pero tendré que vigilar sus constantes vitales. Aunque si la cosa se tuerce, siempre puede recurrir a mis poderes. Sáquelo y luego que le hagan biopsia para la histopatología. Para saber qué es. Ok, la está. Le iba a decir que la chica no puede ir al quirófano, pero ok. Echemos un vistazo al tumor. Bueno, tenía razón. Este tumor no es nada normal. Voy a tener que cortar esos tres vasos abultados que rellegan al tumor. Muy bien. Lo primero es drenar el citoplasma. No me deja drenarlo. ¿Tengo que cortarlo? No. Ok. Ok, what the fuck. ¿Drenar el citoplasma? Oh, el centro. Yo pensé que era el exterior. Ahora me ocupé estas tres venas abultadas. Ahora me ocupé estas tres venas abultadas. Están saliendo tumores por todos lados. ¿Qué hago? Estoy intentando cortar... Ah, láser. Ok. Póngase en RP, doctor. Rayos, ¿qué hago? Intento cortarlos, pero no me dejan. Usar láser tampoco. Me ocuparé de esas tres venas abultadas. ¿Qué tengo que hacerles a las venas? ¿No es el ultrasonido? ¿No puedo jalarlas? ¿No puedo cortarlas? Ah, tengo que dejar presionar el botón. No me dijeron eso. ¿Cómo voy a saber esa información si no me la dicen? Eso no tiene sentido. Ha aparecido dos tumores más. ¿Eso me pasó por confiar en diagnósticos inútiles? Ok. Trenamos el centro. Dejamos presionar el botón para cortar. Luego curamos. Quitamos esto de aquí. Curamos estas huellas. Y las cerramos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se regeneran de esa forma? Shit. Las vitales. Lo sé. ¿Por qué clase de tumor son estos? Voy a tener que estirparlos todos a la vez y rápido. Que no se regeneren. ¿Cómo que voy a tener que usar el poder? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo era el poder? ¿Qué botón era? ¿Dejá el aplanado? Oh, oh. No me acuerdo cómo era el poder. Cómo usar el poder. Mira, dejé el botón. Un botón aplanado. Pero no me acuerdo qué botón era. Sí, no va a funcionar esto. ¿Cuál era el botón para hacer esta madre? Oh, oh. No me acuerdo. ¿Era este? No, era este. No. ¿Cuál era el botón? No. No. No, no. Tampoco. Este, este tampoco. Oh, oh. No me acuerdo. ¿Alguien recuerda cómo? ¿Qué botón era para hacer esa madre? Hay que hacer un movimiento con la wicca. Es como una... ¿Cómo era? Se me acaba el tiempo. 20 segundos. Ni de pecs. Voy a tener que checar en internet cómo se hacía. Porque no me acuerdo. Z, A y hacer la estrella. Z y A. Z y A. Oh. Ok. Déjame checar en internet cómo era. Porque no me acuerdo. Z más A. Ya lo intenté. A ver. Es trauma center power. Trauma center. Trauma center. ¿Cómo era el poder? Power use. Tu, 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 no dice. Z más A y hacer la estrella. ¿Será que con la chica es diferente? How use the power? No dicen. Busco cosas como... Es que sí. El nombre es muy común. Si busco trauma center me van a aparecer un montón de... de páginas médicas. Y es lo que está pasando en este instante. Ok. Ok. A ver. Ok. Vamos a reiniciar este combate. Porque me falta un segundo para que se muera. ¿Quieres un walkthrough? De hecho, nada más sería que me dijeran cómo... Ah, pues sí, puede ser. El walkthrough viene... Viene cómo es el poder. Sí, es cierto. No me se me ha ocurrido ese. Es trauma center... Second opinion. Second opinion. Wall... True. Aquí está. Ok. ¿Cómo es el poder? Ok, ok. Controles. Ok. Tools, items. Esto ya. Killing Touch. Es control, mantén Z y B. Y entonces dibuja una estrella. Z y B. ¿Cuál es el B? Ah, ok. Son los dos debajo. Ok. Ah, no. De todos modos, muchas gracias, Gabo. Vamos a hacer esta operación otra vez, pero ya no vamos a fallarle. Va a ser piece of cake. Mal le vale el autor. Sí, es que no me preparé adecuadamente antes de la operación. Fíjate, cuando yo tuve un accidente, bueno, como muchos niños tuvieron accidentes, y fui a parar a urgencias, las que me atendieron sí estaban guapas. Hay que hacerlo hasta que triggeretee la escena. Oh, control, please. Oh, ok. Me falló el control. Necesito encontrar un mejor lugar para poner la barra. Necesito alejarla más de mí. Necesito más alejarme yo. Creo que estoy muy cerca de la barra. Estoy como a un metro de la... Menos de metro de la barra. Necesito hacerme más para atrás. Ya, ves, aquí como que se pierde. Y se va para arriba. ¿Ven? Ok. Sí, miren, está saltando. Ah, dale, dale, Gabo. Que tengas. Muchas gracias por pasar a saludar. Ahí estamos. Déjame ver dónde puedo poner la barra para que funcione mejor. ¿O necesita una limpieza? A ver, la voy a poner aquí. No hay nada estorbando la barra. A ver. Me pongo que la... Algo para que la barra se... Me apunte bien. A ver, ahí. Creo que está algo mejor. No, no está mejor. A ver, ahí. ¿Será que aquí tengo muchos cables y interfiere con la barra? No. Ok, creo que ahí está bien. Ok, ir a los botones de abajo. Vamos a movernos rápido. Hay que terminar esta operación rápido. Listo. Ok, hay que seguir hasta que... Hasta que el prompt... De la operación diga que tengo que usar el poder. Oh, wow, ¿tú no? Iron Nemesis. Pero ¿eres un doctor normal o tienes poderes? Ese tiene poderes, pero... Carita sorprendida. ¿Qué onda, Iron? ¿Cómo va tu día? ¿Somos doctor normal? Pero necesitamos... De hecho, vamos... En este instante tenemos que usar los poderes para hacer esta operación. Es que... Son... Dijeron que eran estos dos botones. ¿No funciona? Todavía no puedo usarlo. Iron Nemesis. No se leían mis mensajes del chat. No sé si Twitch anda... Anda otra vez... Delicado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, es que todavía no me sale el prompt de usar el poder. Ahí está. Voy a tener que extirparlos todos a la vez y rápido para que no se regeneren. Entonces, nada, voy a drenar eso. Voy a intentar usar el poder. No me deja. Ah, ¿ese qué puedo hacer? ¿Puedo drenar los dos? No me está dejando usar el poder. Se me hace que todavía no puedo usarlo. Ahí están drenados. Vamos a quitarlos... ...al mismo tiempo. Vamos a quitarlos los vitales. ¿Qué? Ah, al momento que explotan los tumores. Mueren. No se leían mis mensajes. No, Iron. Es el primer mensaje que llega el de... ...el de ese ten. Es que estaba diciendo que quería que me operasen del pene... ...porque se me sale del pantalón y eso. No, ¿qué pasa? Es que estás comprando pantalones muy cortos. Cómprate unos de tu talla para que veas. No compren más chiquitos. Estoy listo. Iron Nemesis. Es que estamos en verano. Está haciendo calor, la verdad. Qué cabrón, jajajaja. Estamos a 36 grados y ya... ...y eso que ya es casi... ...casi de noche. Más tumores, hay que sacarlo rápido. Iron Nemesis. Te iba a decir que como casi de noche... ...sí son las 12. Pero luego me acordé que vivo como 6 horas por delante, jajaja. Sí, ahorita aquí son las 18 o 17. Así que estamos. Ahí está. Eso es lo que debemos de hacer. Este poder acabo de con mi anterior vida. Pero es la razón que esté aquí. Ahí está. Espero que sea suficiente. Ah, ya. El poder se usa automáticamente. Ok. No tenemos que hacer el movimiento. ¿Qué onda, Iron? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué vas a jugar el día de hoy? Oh, no. No es cierto. Ya es noche. ¿Qué? ¿Qué hora es allá, dijiste? ¿Las dos? ¿De la mañana? Iron Nemesis. Lo chungo del juego son los controles. Más que otra cosa. Oh, no puedo. Oh, ok. Se me va a morir el paciente. Ni aunque le eche relleno. Iron Nemesis. Son las 12 y 20. Ok. Necesito recuperarle. ¿12 y 20 de la mañana? Digo, de medio. Sí, de la mañana. Neitor está al full. Ok. Hasta ahí me dejan. Ok. Drenamos todos. Ok. Ahora cortamos todos. Sí. El juego es básicamente... ¿Qué tan rápido puedes mover el control del Wii? Iron Nemesis. Hoy no estremeo. Quedé con la novia y quizás me pongo a jugar off-stream al Persona 4. ¿Cuál estás jugando? ¿El Persona 4 normal o el Persona 4? No sé si se le llama Golden. ¿Qué es? O... ¿Es otra versión que tiene algunas mejoras? No sé si salió para otra... Para PSP o algo así. Iron Nemesis. El de Pi es 2 porque el Golden no encuentro emulador por ninguna parte. Ah, ¿es de Vita? El de Vita... Yo también estuve buscando emulador de Vita y no funcionan bien. Ah, ¿es de Vita? ¡Shit! Ah, tengo que terminar de tratar la zona. Iron Nemesis. Es que los pocos que hay funcionan mal o directamente no funcionan. Sí, yo quería jugar... ¿Cómo se llama el juego este? Es una chica como de Londres o Francia que vuela. Que puede manejar lo que es el... La gravedad. Iron Nemesis. Gravity Rush. Gravity Rush. Es el que yo quería jugar. Pero no está emulado. Bueno, no funciona bien el emulador. ¿Cómo el error ha acabado? Yo también. Ah, Golden de PS Vita. Sí, se me hace que... No, no voy a comprar un PlayStation Vita. Se me hace que si juego a las personas van a ser los normales. No los libros. No voy a comprar un ничего. Pero más allá. No hay problemas.